Muy bueno, gracias por estar. ¿Arrancamos? ¿Qué quedó a una semana de la marcha del 9 de julio? Bueno, en principio fue muy importante por la cantidad de gente, muy importante. Hubo una marcha numerosa y que había de todos los sectores de la ciudad. O sea, había hasta pequeños y medianos comerciantes, profesionales, médicos, por supuesto, abogados, de todos los sectores gremiales de la sociedad, e inclusive de vecinos de ahí, estuvimos conversando con algunos, que querían participar. Entonces fue importante por la cantidad, la gente que había, la calidad de gente que había. Además, no hubo ningún incidente. Nosotros sabíamos que el gobierno estaba esperando algún incidente para enfocar ahí y tratar de minimizarla. Y además, que la participación de la gente mostró una forma de protesta. La participación pacífica, ordenada de la gente, mostró una forma de protesta que nadie la puede ignorar. ¿Lo llamó alguien del gobierno? No, no. ¿Después de la marcha no hubo ningún contacto con el gobierno? No, 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 para nada. ¿Usted quiere hablar con el gobierno? Bueno, si es para solucionar el problema, por supuesto. Yo tengo una responsabilidad, una organización grande, importante, y que tenemos algunos inconvenientes. Justamente fue el motivo de la convocatoria de la marcha, fue un reclamo que estamos haciendo entre los empresarios, que, ojalá tengamos suerte, lo podamos resolver en estos días, pero, este, no, no, del gobierno no me llamó nadie. No le debe interesar, a lo mejor tiene otro tipo de problemas más importantes que tratar de evitar que esto siga creciendo, porque, desgraciadamente, si esto no hay soluciones, evidentemente, el descontento de la gente va a crecer. ¿Cuándo usted dice va a crecer el descontento, qué se imagina, un paro general? No, no, yo no estoy hablando de eso todavía, pero... ¿Todavía? Todavía no estamos hablando de eso. Pero, evidentemente, si hay un techo en las paritarias, dejan de ser libres, que pongan, den un aumento por decreto y punto. Si hay discusión en las paritarias, si hay despidos permanentes en muchos sectores de la sociedad, evidentemente, en algún momento, la gente dice basta. Y eso es lo que el gobierno debería tener en cuenta, pero observamos que algunos funcionarios tienen una actitud o de no saber enfrentar la responsabilidad que tienen, o la soberbia los hace desconocer muchas cosas que después se vuelven una realidad. ¿Quiénes son los soberbios? Sí, sí, empezamos por el señor Marcos Peña, que minimiza todo, trata siempre de descalificar a los dirigentes, en particular a quienes habla, y hay otros también que actúan con mucha soberbia. En vez de buscar o tratar de buscar solucionar los temas, los pretenden ignorar. Y los problemas no se solucionan ignorándolos, sino enfrentándolos y tratando de encontrar soluciones. ¿El ministro Triaca es un interlocutor válido? Bueno, él, durante los últimos, hasta que le ocurrió ese, el problema ese lamentable, ¿no? Fundamentalmente, que haya tratado así una persona empleada, y además dama, ¿no es cierto? Realmente es lamentable eso, y más siendo un ministro de trabajo, es lamentable. Pero bueno, el gobierno lo ha ratificado en el cargo, ellos tienen la responsabilidad de decir quién quiere que nos acompañe, pero creo que ha perdido mucha, digamos, se ha desacreditado, porque perdió autoridad con una situación como esa. Desgraciadamente ha ocurrido eso. Ahora se ha ido con un grupo de personas, no sé, a visitar tres o cuatro países, que evidentemente nosotros por lo menos vemos que no tienen ningún tipo de representatividad. El gobierno se encargó de decir, lo dejaron solo a Moyano, porque había algunos gremios que habían estado con usted, en Mar del Plata algunos habían estado y después no tuvieron. ¿Qué pasó con Luis Barrio Nuevo? ¿Se pelearon? Habría que preguntarle a él. No, yo no hablé más con él. Ah, entonces, yo me acuerdo esto cuando el ministro de Trabajo de De la Rúa, Flamarique, íbamos a hacer una movilización, y también dijo lo mismo, sí, yo no voy a estar solo, llenamos la Plaza de Mayo. Y este también, dice que me dejaron solo, juntamos, no sé, 400, 300, y ya dicen, no sé, 75, 80 mil personas. Hasta ahí mienten, ¿no es cierto?, teniendo la evidencia y la cantidad de gente que había. Este, pero bueno, si eso es dejarme solo, bueno, yo prefiero estar solo que mal acompañado, ¿no? Ahora le voy a preguntar de vuelta por los sindicalistas, pero usted deja caer a Flamarique, que fue el principio del fin de De la Rúa. O sea, ¿estamos en un momento como el de De la Rúa? Está en un momento complicado, pero eso tendría que advertirlo el propio gobierno. Yo me acuerdo con el tema Flamarique nació la Banelco. Él me dijo a mí, yo lo dije públicamente, él me dijo a mí, yo le dije, la ley esta no va a pasar, le digo, va a pasar por diputado porque usted tiene mayoría, pero no va a pasar por el Senado porque tenemos mayoría de nosotros, el peronino. Y dice, para el Senado tengo la Banelco. Y ahí nació el tema de la Banelco. Pero bueno, yo creo que el que más preocupado, porque es su responsabilidad, debería ser el gobierno. Pues, ¿te tiene claro, Hugo, que mañana va a decir, lo está comparando con Flamarique, quiere que se vaya antes como se fue de la Rúa? No, no, yo no estoy diciendo nada de eso. A nosotros nadie nos puede acusar, a los movimientos obreros, a los trabajadores, de que queremos romper la democracia, ni nada que se pareja. Porque los que peleamos por la democracia fuimos nosotros. Los que peleamos fundamentalmente por la democracia fueron los trabajadores. Así que nadie puede venir. Pero ahora sí tenemos que decir lo que sentimos, porque si no, sería una democracia en silencio. Si no decimos lo que sentimos y lo que expresamos y lo que pensamos, sería una democracia muda. Los otros gremios que no estuvieron el miércoles pasado, ¿no estuvieron por convicción, por apriete? Por apriete... Bueno, hay algunos que comentan que están las carpetas, los carpetazos y eso, y están... Yo siempre decía, en la dictadura, le decían los muchachos, por ahí más jóvenes, yo era mucho más joven, por supuesto, yo les decía, muchachos, todos tenemos miedo. El miedo existe. Pero la dignidad tiene que vencer al miedo. Porque si el miedo vence a la dignidad, estamos listos. El hombre que no tiene dignidad, no sirve para nada. Y creo que esto es lo que debe tener la persona, fundamentalmente, que tiene una responsabilidad de conducir los destinos de una organización gremial, que es nada más ni nada menos que defender a los trabajadores. ¿Qué piensa del dirigente gremial que firma una paritaria para todo el 2018 con el 15%? Lo que piense yo no tendría valor. Lo que uno debería saber es lo que piensan los trabajadores. Lo que piensan los trabajadores, que sabiendo que la inflación está deteriorando el salario, y sabiendo que el trabajador va a tener más necesidades, yo creo que es muy lamentable que esto ocurra. ¿La inflación va a ser del 15%? Sí, se está hablando del 20%. 20, 21%. Se está hablando. ¿Qué pasó desde que comían milanesas? ¿Es verdad que comían milanesas que la hacía Juliana Guadal? Sí, comían dos veces. ¿Y se la hizo la primera vez? Según ella la había hecho. ¿Y qué pasó desde comer milanesas a ser el enemigo número uno de Macri? No, primero que no soy enemigo. Yo reclamo lo que mis trabajadores me reclaman que haga, o sea, me piden que haga. Yo no soy enemigo de nadie. Pero además, ¿cuántas veces ha pasado que con personas, no es cierto, que tienen responsabilidad, uno pasa momentos a lo mejor agradables, pero después, esto no dura toda la vida. y esto es como consecuencia de que, claro, uno piensa que lo que ha prometido antes de ser presidente, lo que ha dicho a la gente, al conjunto de la gente, no se ha cumplido. Entonces, no puede estar al lado de alguien que no ha cumplido con su promesa. fundamentalmente los dirigentes gremiales, que no le dan respuesta a quien representamos, que son los trabajadores. ¿Lo votó a Macri en la segunda vuelta? No, no voté. ¿No votó directamente? No voté. ¿Por qué? Porque me voté en Mar del Plata. ¿Estaba más de...? Tenía algunos inconvenientes, no pude ir. ¿Y en la primera vuelta ¿quién votó? No, el voto secreto y directo. ¿Le alegró la segunda vuelta cuando ganó Macri y no Scioli? No, creó toda una una situación de algunos en el momento se pensaba que podía andar bien, después no tanto y bueno, y hoy tenemos el resultado. Tenemos, como decía el general, la única verdad que es la realidad. Hoy vivimos la realidad que vivimos. ¿Estás desilusionado con Macri? Uno se disilusiona cuando confías ciegamente en la persona. Si hubiera sido un hombre del peronismo y me defrauda, sí me desilusiono. Pero este no era un hombre del peronismo, era un hombre que, bueno, que parecía que podía corregir los problemas que venían sufriendo y pasó todo lo contrario. Lo profundizó más. Por eso no hay desilusión en esto. Lo reitero, si hubiera sido un peronista, sí que me desilusiono. No es un gobierno peronista, ¿es un gobierno gorila? Y algunas actitudes tiene de simio. A lo mejor no tanto griega, pero de simio. Algunas actitudes tiene. por ejemplo, esta mal llamada reparación histórica del jubilado no dio ningún resultado. Porque además, a lo mejor hace muchos jubilados, yo tengo a mi madre que es jubilada y pensionada. Lo digo en todos lados, lo digo con orgullo porque desde chiquito nos creó con mucho amor y la amamos. Tiene 100 años, cumplió 100 años el 23 de julio. Pero yo creo que el gobierno produjo muchos hechos que hacen que la gente esté reaccionando de la forma que está. Por ejemplo, cuando el jubilado decía cuando quería poner en práctica la ley laboral, que era quitarle derecho a los trabajadores. Y bueno, los despidos que han comenzado a haber en entidades del Estado, yo creo que eso es muy duro. Yo creo que tiene que tener políticas que no afecten a la gente fundamentalmente de trabajo. Y sin embargo, con otros sectores, con los sectores poderosos que han ganado muchísimo dinero, muchísimo dinero, ha sido complaciente. Y con los trabajadores que viven de lo que ganan, ha sido mucho más duro. Entonces, eso sí, creo que no puede gustarle a nadie. ¿Sabe que mañana lo van a acusar de que usted le dijo simio al presidente? Ah, bueno, y a mí esas son las cosas que me han dicho. No, usted dijo al gobierno, no al presidente. Te vamos hablando del gobierno. Usted dijo el gobierno puede ser el gobierno. El gobierno tiene una... Pero yo lo digo, yo tengo esa forma de hablar, no soy un tipo que... un catedrático, ni soy... Si lo creas, yo soy camionero, y orgulloso de ser camionero. ¿Cuánto tiempo manejó un camión? ¿Cuánto tiempo estuvo arriba el camión? Y estuve hasta los treinta y pico de años. No, hasta los cuarenta. Yo trabajaba, bueno, en una empresa de acá, que es de Buenos Aires, que hacía Buenos Aires, Mar del Plata, ya lo conocen, Berga Hermano, y ahora pertenezco a Santuli, a una empresa de Santuli, que está en Mar del Plata, que es una de las más antiguas de Mar del Plata. ¿Usted formalmente sigue con licencia gremial a Santuli? perteneciendo a esa empresa, sí, 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 sí. De los compañeros míos quedan muy pocos, quedan los hijos de mis compañeros, algún nieto de compañeros trabajando en la empresa, y no sé, no sé, sinceramente, no sé si el camión que manejaba yo todavía está funcionando, me parece que no. Si no soy indiscreto, ¿cuántos años tiene, Hugo? Alcine, el cuarenta y cuatro. Ah, no, conmigo no cuente, yo no sé, o sea, veinte, veinte más que yo, yo tengo cincuenta y tres, sesenta y tres, le quedan dos para jubilarse. Yo me podría haber jubilado, ah, es una de las cosas que yo siempre quiero destacar. Hay muchas personas, no, tiene setenta y tres, setenta y cuatro tengo, el nueve de enero. Vio que no se saca, no puedo, yo no puedo hacer una sola cuenta, setenta y cuatro, o sea, se podría haber jubilado hace tiempo. Yo me podría haber jubilado hace veinticuatro años, porque yo fui diputado de la provincia de Buenos Aires, por eso, todos estos personajes que andan denunciando, que andan siempre, que no han hecho nada en la Cámara, no han hecho nada, ninguna ley que haya favorecido a nadie. Todos estos personajes, que le pagamos el suelo, usted, yo, toda la gente que está laburando acá, le pago el suelo. Yo podía ser veintipico de años que estén jubilados, veintipico de años. Yo he hecho los números y le he ahorrado a la provincia, porque nunca quise jubilarme hasta que yo no esté, no deje de trabajar, nunca quise jubilarme, le he ahorrado a la provincia de Buenos Aires, creo que es alrededor de treinta millones de pesos, si no descuento, más de treinta millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Y todos estos personajes que andan denunciando, que andan haciendo una cosa, que todos los días están con una, con una estupidez distinta, esos personajes le pagamos el sueldo para eso, para que hagan denuncias falsas, que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Qué habla de Carrió, Ocaña? Sí, sí, Carrió, Ocaña y algunos más también. ¿Carrió, Carrió? ¿Quién más? Y estos que ya hacen denuncias, no, 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 la señora Ocaña no fue con otra persona también a hacer una denuncia, ella no es muy conocida, pero a lo mejor ella quiere hacer conocida haciendo denuncias, pero también le pagamos el sueldo, creo que de acá de la ciudad. Oye, Pablo Oliveto, en realidad quiero hablar de las causas precisamente porque hoy hubo novedades, pero digo, ¿se arrepintió de lo de Cucaracha a Ocaña? ¿Usted qué? Yo no me arrepiento de la... Yo no me arrepiento de la... ¿Por qué me arrepentí? Si no se arrepiente ella que me acusa de todo, de todo me acusa, de todo me ha acusado. No se arrepiente ella, me voy a arrepentir yo, por favor, sí, eso no tiene nada que ver con los daños que pueda hacer una familia todas estas denuncias que es esta señora. Esos son daños, no decirle un sobrenombre. A lo mejor... No, no voy a decir nada porque me sale el camionero de adentro y a veces tengo que parar. No, iba a decir que yo que el temor mío era que la sociedad protetora de animales me haga alguna cosa. Ah, se redobla. Digo, yo entiendo un lenguaje camionero y todo esto es una mujer. Yo soy una persona también, soy un hombre. Y mi mujer, mis hijos, mis hijas también son mujeres. Y ella no tiene empacho en denunciar y hacer todo. Y denuncia públicamente y después la justicia no le da razón porque ya no lo ha hecho ahora. Hace muchos años que lo ha hecho, que lo viene haciendo. Y bueno, la mandan, le dan instrucciones y hace esa tarea. ¿Quién la manda? ¿Y quién la va a mandar? El gobierno. ¿Quién la va a mandar? ¿Macri la manda a Ocaña? Los que están encargados de esa tarea. Macri directamente no lo hará, pero los que están encargados de esa tarea son los que deciden. Si nosotros, acá se sabe todo. ¿Saben quiénes son los jueces que están presionados? Sabemos quiénes son los jueces que están presionados. Se sabe todo acá. Hoy lo imputaron por presunto lavado de dinero. Hay que demostrar en la justicia. A mí no me gusta hacer juicios paralelos. Vio que por ahí los periodistas tendemos a hacer juicios en una causa. ¿En dónde? En la provincia de Buenos Aires. La primera es... ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. No me enteré todavía. Primero tenemos el fiscal que lo pide en base a la declaración de Bebote Álvarez que se lo investigue porque se ríe. ¿Bebote Álvarez hizo la denuncia? No. Tres primeros no me denunciaron en los últimos tiempos. Uno es ese, Bebote Álvarez. El otro es que fueron a buscar a la cárcel para que hablen mal de mí antes de las elecciones que le dieron que con eso iba a ganar las elecciones del gremio que es el caballo Suárez. Lo vieron. ¿Y sabe cuál fue la denuncia que reactivó esta señora que nombró usted recién? Ocaña. ¿Sabe quién hizo esa denuncia? El pata Medina. El de Aguaca. Sí, él pilló la denuncia y ella la reactivó y le agregó cosas. Fíjese los tres personajes que a mí me denuncian. ¿El caballo? ¿Eh? ¿El caballo? El caballo, Bebote y el pata. Insisto, se lo tengo que decir para que usted diga si quiere contestar. Bebote Álvarez dijo que había una cierta organización para extorsionar empresas para hacer que comandaba usted con Pablo. ¿Él las extorsionaba o no? No, ¿ustedes? ¿Bibote? La verdad que no. Sinceramente no le doy mucha importancia a esas cosas porque uno no sabe si reírse o decir cómo la justicia pierde tiempo en ese tipo de cosas. No sé por qué lo diría, de quién lo diría, no sé, pero qué, no ve que no... ¿Cómo sabe el de eso? ¿Por qué no lo decía en el momento que tenía que denunciarlo? No sé, no lo entiendo. ¿Nunca se llevó bien usted con Bebote estando en Independiente? Le di bola, yo a Bebote. Yo nunca le di bola. Una vez sola la atendí. Una vez sola porque quería armar una agrupación y nosotros estábamos preparando, modificando los estatutos del club y él quería entrar con esa agrupación. Y le digo, sí, los estatutos se hizo con tres agrupaciones distintas de los sectores. ¿No es cierto? El oficialismo que éramos nosotros y dos agrupaciones demás. Eso fue lo que hicieron. Si quienes tienen la responsabilidad de modificar los estatutos permite que usted va a estar, si no, no va a estar y no estuvo. Porque no se modificaron los estatutos y no pudo entrar. A propósito del fútbol, los cantos en la cancha, ¿qué son? ¿Los qué? El canto. ¿Es folclore futbolístico? ¿Está mandado? ¿Hay calentura de la gente por lo que pasa? Yo no, 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 no sé. Yo, sinceramente, el otro día y un diario local me sacó cuando estaba cantando la tribuna y vi otra foto mía que no tenía nada que ver con ese momento saludando a gente. Como diciendo que yo estaba alentando. Yo cuando empezaron a cantar me sorprendió. Sinceramente me sorprendió. ¿Y qué hice? Me metía adentro del palco para no aparecer porque sabía que me estaba. Y después y en título de un diario decía La hinchada de Moyano todo mentira, todo mentira. Ya no saben qué decir. A mí no me, no me lo que decida la gente es una cuestión de ello. Me puede agradar o no, pero no, no es un tema mío. Pero no tenemos jamás y bueno, el día de la movilización cuando la gente empezó a gritar eso la paré a la gente. Digo no, y la paré bien. Si hubiera sido otro me hubiera hecho el tonto y que siga. ¿Está bien putear al presidente? Y para, me parece que no, 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 no es bien visto. No es bien visto por nadie. O sea, fundamentalmente por la gente de afuera, todo. Porque yo nunca había visto esto de que se lo se lo pute a un presidente en una cancha. Por lo menos yo nunca lo había visto. Y sin embargo lo están haciendo en todos lados. En todas las canchas lo están haciendo. Y claro, no es bueno porque pero bueno, la gente se expresa de la manera que lo siente. A lo mejor no puede ir a algún lugar a hacer una protesta y lo hace en la cancha. Tampoco se le puede sacar ese derecho. Algunos dicen hay que parar el fútbol cuando insultan al presidente. No, yo no creo que sea así. Por ahí redobla la 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 gente más más lo hace. Aparte sería una invitación para que el que va perdiendo cante o para o para o para claro. ¿Insultan porque el presidente es de boca porque los arbitrajes favorecen a boca o hay primero ¿cómo ve eso el tema de los arbitrajes? Ya se lo pregunto como dirigente de los arbitrajes. Sí, a favor de boca si es que los hay. Mire, si nosotros eso eso habría que hacer un análisis bien profundo eh a quién le cobramos más penales a favor a quién le cobró menos penales en contra hay que hacer un análisis profundo y nosotros estamos en lo que más mal nos ha ido en esa entidad independiente pero siempre existió ese tipo de duda pero a veces fíjense en los últimos dos partidos nos echaron un jugador jugando de local fueron al bar nos echaron un jugador apenas empezó el partido se había hecho un favo pero para expulsarlo directamente al jugador contrario una plancha no fue al bar a fijarse lo que había pasado si fue cuando el jugador nuestro hizo un favo y eso es para facturarle a Moyano le pasa a eso no eso es de la conmebol no es de acá nosotros vamos a hacer una vamos a decir como es posible que solamente se haya recurrido al bar cuando era un favo que había hecho independiente y no cuando había hecho el equipo contrario se lo pregunto derecho viejo para que no quede claro ¿cuánta plata tiene? acá ¿cuál es su patrimonio? yo tengo mi casa donde vivo en Barraca tengo un auto de alta goma es un Falcon 83 que pusieron las gomas de atrás más alta entonces alta goma no es alta gama alta goma está inclinado un poquito así un día le mandé una foto un auto rojo 83 después tengo un modelo 85 y tengo el único auto mío que yo tuve ese recoleómetro que es una sierra una sierra rural que me la saqué en el plan óvalo era el plan óvalo el plan óvalo Ford a los treinta y pico de cuota no sé a los veinti pico de cuota esos son los tres autos que yo tengo este el departamento y ¿qué será? ¿es dueño de Covelia? si esto hace ¿cuánto se lo viene diciendo? una vuelta lo agarro a Covelia le digo escuchame una cosa están diciendo que o me da la parte mía o sacó una solicitada sacó una solicitada en Clarín ni vos la le dieron voy a ser dueño Covelia si 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 yo tuviera que invertir no invertiría en una en una empresa de transporte porque porque el gremio es muy jodido te exige demasiado usted claro o sea usted no le gustaría ser patrón de 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 invertiría negociar para usted bueno en esta exigen mucho los sueldos son bastante entonces diría no en esta misma denuncia para para no dejar de mencionárselo se habla de de algunas empresas que es aconra construcciones esa la creó mi mujer es de su esposo que tiene de malo esto es lo que esto es lo que muchas veces no lo tengo con un colega me ha hablado por teléfono una nota por teléfono en una radio dice bueno pero no es ético y que es ético traerlo a Calcaterra traerlo a Caputo que ganara la obra pero que me hablan de quien habla de ética no es que a mi lo sabe cual es la ética mía es que el gremio borreguita y por eso tenemos entre la federación el sindicato tenemos 3 mil millones de pesos ahorrados en el banco esa es la ética y no que lo haga y que me hagan el laburo bien y que hagan el trabajo bien y que lo hagan al valor que corresponde y esto pero ahí están todos tienen todo todo para la justicia tiene todo que yo me quiero cubrir la justicia no lo podría hacer si me quisiera cubrir tiene todo todos los papeles todo todo cuando viene cuando Pablo participó de una marcha la primera en contra de no sé que reclamaba la gente me mandaron una auditoría al gremio la creo que estaba la tenía la la es señora de de Nisman Sandra Rosasalgado si me mandaron está todo está todo todo una boleta no sé de qué era pero que no había pagado el tipo la la a la FIP pero nosotros nosotros pagamos como o sea que tengo la absoluta tranquilidad de que pueden ir los que quieran y ahí se va ahí se va se va a dar cuenta y se va a poner en evidencia cómo administramos la organización gremial ¿alguna vez le dijeron este Hugo si vos haces esto dejamos las investigaciones de lado ¿de lado? no que alguien le dijo bueno separan las investigaciones y vos haces esto ¿qué investigaciones? las las causas judiciales que ahora han aparecido no nunca me lo han dicho pero seguro no 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 yo yo no primero que si me lo habían dicho yo hago lo que tengo que hacer le guste a quien le guste o haga lo que quiera hacer no nunca me lo dijeron pero seguramente si uno tuviera a lo mejor una relación mejor con el gobierno no sería tan atacado como estoy diciendo atacado seguramente que es así porque es un gobierno vengativo porque uno hace algo y lo ataca con otra alguna cosa todo así ha sido todo a mi me pedían me pedían el ministro de trabajo en los últimos 6 7 meses me pedían que apoye la reforma laboral que había acordado la la secreté y yo le dije que no estaba de acuerdo que no no le iba a apoyar y me pedía y cuando no cuando ya llegaba un momento que no lo apoyaban empezaron a mandar independiente al gremio ¿ese fue el momento que se rompió la relación? sí porque yo no sé si hago bien o no pero mi característica sí a mí me atacan y yo no 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 retrocedo yo me costó mucho aprender a manejar el camión ¿sabe por qué? porque no se va a poner la marcha atrás así que a mí no me hacen retroceder soy así y me pueden hacer lo que quieran llevar en cana o lo que sea pero yo no voy a retroceder no voy a dejar de defender lo que los derechos del trabajador porque para eso me pusieron en la gremia no para otra cosa ¿hoy sabría poner marcha atrás para recomponer volver al diálogo con el gobierno? ¿hay marcha atrás con el gobierno? no si esto si esto significa quitarle algún derecho al trabajador no para nada ¿tomó el café con Cristina al final? no todavía no ¿lo llamó? no 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 pero hay muchachos intervenidos que le podíamos si ella me llamó no no pero hay compañeros que que son tienen contacto y ahí sería poner la marcha atrás porque la relación con Cristina se quebró duro no bueno pero pero no no es es diferente una cosa es comenzar a reconstruir algo que es el peronismo y todos los movimientos que 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 conforman el peronismo y otra cosa es dar marcha atrás para para hacer algo que vaya en contra del trabajador en ese sentido si se recompone el peronismo con todo con todo lo que significa el peronismo los movimientos que lo acompañan eso sería avanzar porque el peronismo nunca nunca hizo retroceder retrocedió con los derechos de los trabajadores nunca lo hizo la extraña Cristina ¿en qué sentido? como presidente y bueno si comparamos con lo que pasa hoy evidentemente era diferente ¿mejor? no pasaban las cosas que están pasando pero si en dos años el país se ha endeudado la deuda más grande de la historia la dicen dos años ¿usted sabe lo que va a pasar nuestra generación nuestros hijos nuestros nietos ¿cómo van a sufrir para pagar esta deuda infernal? ¿cuál ha sido el crecimiento? ¿cuál ha sido? ninguno el otro día veía en televisión la gente de Río Negro que decían creo que de un supermercado importaciones de fruta en Río Negro había en supermercado o sea es como no sé parece que se hiciera propósito teniendo todo lo que tenemos nosotros para exportar importamos cosas que nos sobran ¿qué política es esa? yo me acuerdo en los 90 usted Palacio Juan Manuel Palacio eran los tipos que se enfrentaron a los 90 con el MTA y fuerte y a Menem y en algunos casos en soledad digo que si arrancaron y siempre las luchas no son no vienen los otros el resto son los amigos del campeón